Ayer fue el 11 de marzo, 20º aniversario del fatídico atentado del 2004 en los trenes de Madrid. En Madrid, en distintos lugares, murieron casi 200 personas, 192, si no me fallan las cifras, y lo que vimos fue algo increíble. No daba crédito a lo que pude ver. Por un lado, las víctimas del atentado, las víctimas reunidas en una asociación, asociación de víctimas del terrorismo, que reúne a todas las personas que hayan sido víctimas, familias víctimas de terrorismo, organizaron un acto en Madrid, un acto conmemorativo, invitaron a los políticos, y los políticos, ¿qué es lo que hicieron? Se montaron un contraacto, sin víctimas, pero en honor a la víctima. Sí, así es, ¿lo has entendido? Una nueva nobleza surge, que se separa del populacho, no se quiere mezclar con ese pueblo, para conmemorar precisamente ese pueblo. Vamos, que estos son los juegos del hambre. Quédate conmigo en el vídeo de hoy, porque vamos a ver las declaraciones de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que arremetió duramente contra el gobierno y contra Pedro Sánchez, y además, analizaremos, uno, por qué Pedro Sánchez no fue, o tal vez no puede ir, a ese tipo de actos. Y dos, ¿de qué es señal esa negativa y el hecho de que haya montado un acto, un contracto en paralelo? Y tiene que ver todo con elementos de la psicología, de la psicología de Pedro Sánchez, de la personalidad de Pedro Sánchez. Así que, no te lo pierdas, vamos con el vídeo. Así es, lo que has escuchado es cierto. Increíble, yo no daba crédito. ¿Cómo puede ser que se organice, que empatía hay, que se organice un acto conmemorativo a las víctimas del terrorismo, donde solo la clase política se mezcla entre sí? Tienen sus relaciones, quedan bien, se hacen fotos para los periódicos, los medios de comunicación, y no invitan, precisamente, a las víctimas del terrorismo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pero cuidado, Pedro Sánchez no actuó solo en esto. Tiene connivencia de unos políticos. Unos políticos que podríamos llamar, tal vez, traidores. Unos políticos que tienen una responsabilidad importante en la firma de la amnistía. Tal vez la Casa Real. Pues sí, Jaime del Burgo ayer tendría que estar realmente enfadado por lo que vio. Pedro Sánchez y la Casa Real, juntos, en un acto para las víctimas del terrorismo, pero sin víctimas. Vamos a ver qué es lo que dijo hoy Miguel Tellado al respecto. Creo que España no merece un gobierno que no respeta a las víctimas del terrorismo. No lo digo yo, lo dicen las víctimas del terrorismo. Creo que el espectáculo de ayer, un gobierno que abandona a las víctimas del terrorismo y no acude a sus actos, y que, sin embargo, se monta un acto paralelo con la Unión Europea, donde deja fuera a todos, a las víctimas y también al principal partido de nuestro país, creo que deja en evidencia cuál es la situación de guerra-civilismo en la que está instalado el Partido Socialista. Y nosotros, desde luego, por respeto a las víctimas, por respeto a su memoria y por respeto a sus familias, no vamos a entrar en ese debate de ninguna forma. Yo cuando escuché a Tellado decir esto, dije, no, esto no puede ser, no puede ser. Y me fui a buscar la declaración de Maite Araluce, que es la presidenta de la AVT, Asociación Víctimas del Terrorismo. Vamos a ver qué es lo que dijo. Y a todos los representantes de la clase política que estáis hoy aquí, también os doy las gracias. Pero, sin embargo, a vosotros os diría que vuestra presencia aquí es obligatoria, porque vosotros se lo debéis a las víctimas del terrorismo. Bueno, aprovecho para recalcar la ausencia hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de la directora general de apoyo a víctimas del terrorismo o del delegado del Gobierno de Madrid. ¿Qué tendrán mejor que hacer hoy que estar con las víctimas del terrorismo en el 20 aniversario del 11M? Ah, claro, es que han contraprogramado nuestros actos. Han contraprogramado nuestros actos para hacerse fotos con dirigentes europeos. Fotos, minutos de silencio y promesas que jamás se cumplirán. Todo en un acto al que las víctimas no podemos asistir. Un acto para las víctimas, pero sin víctimas. Claro que, conociendo al presidente del Gobierno, que no se ha dignado a recibirnos en todos estos años que lleva en el Gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu, o que hace dos días escribe un tuit en el que nombra que va a ser el aniversario del mayor atentado de Europa para, al minuto, arremeter contra los dirigentes políticos contrarios y sin mencionar siquiera a las víctimas. Esa es la empatía que tiene el presidente del Gobierno. ¡Guau! Increíble. Y vamos a ver ese contraacto que se organizó, que se marcó el Gobierno y después vamos a analizar de qué es señal todo esto que tiene que ver con la psicología de Pedro Sánchez y no sé si de algún otro político más. Véase la Casa Real o alguien de la Casa Real. Fíjate. Me paro aquí, me paro aquí para que veas tú, miembro del Gobierno, miembro de la Comisión Europea, o en fin, europeos, el rey, la reina, Pedro Sánchez, y fíjate qué pone aquí. For victims, es decir, para las víctimas del 11 de marzo, ¿no? 11 de marzo de 2024, Royal Collection Gallery Madrid. Es un acto en honor a las víctimas. ¡Ojo! ¿Dónde pero no están las víctimas? Es tremendo. Así es. Y aquí lo ves, en esta foto, se ve muy bien el panel vigésimo aniversario del recuerdo europeo para las víctimas del terrorismo. 11 de marzo. Y aquí tenemos los que algunos llaman ya el felón y los traidores, ¿no? Podría decir, podría titular este Jaime del Burgo. La Casa Real y Pedro Sánchez unidos en este homenaje sin mezclarse, puede así decirlo, sin mezclarse con las víctimas del terrorismo. La verdad que no sé si los reyes después fueron a verse con las víctimas y con la asociación de la víctima, con el acto oficial de las reales víctimas del terrorismo. No sé si hubo ese acto. En ese caso, de haberlo dejaría o delataría a Pedro Sánchez, lo descubriría. O directamente, tanto Pedro Sánchez como el gobierno, como los reyes, se convierten en cómplices de un acto con el que hayan tratado, de alguna manera, de ladear la calle, de no presentarse en la calle, no darse a ver, no mezclarse con las reales víctimas. Pero esto, ¿qué es lo que dice Pedro Sánchez? Dice varias cosas. Primero, que no puede pisar la calle. Pedro Sánchez posiblemente haya montado todo esto y haya pedido incluso que los reyes le respaldaran precisamente porque no puede pisar la calle. Porque en el momento en el que pisa la calle va a ser escracheado. Está convirtiéndose en un gobernante odiado, pero aferrado al poder, que no asume el hecho de tener a la población, al pueblo en contra y que tiene que crear actos artificiales con el fin de transmitir una imagen de régimen. Eso me recuerda a Ceaușescu, ¿no? En la Rumanía comunista de los años 80, ¿recuerda? Esos grandes dictadores que tuvieron que crear unos entornos de imagen porque no se podían mezclar con el pueblo porque o el pueblo les rechazaba o directamente ellos embebidos, por así decirlo. En su egolatría preferían no mezclarse con la plebe. Pero también es señal de otra cuestión. Que Pedro Sánchez no haya tenido la empatía de recibir a las víctimas del terrorismo e ir a su acto habiendo sido invitado también muestra la escasa o nula empatía. Y si tú eres asiduo en mi canal, has visto vídeos míos, sabrás a este punto de la película, a este punto de la película sabrás qué tipo de perfiles psicológicos son aquellos que carecen de empatía, ¿verdad? Por tanto, esto podría ser otro elemento más, otro Lego, otra pieza de Lego que vamos a sumar a las otras piezas que ya en el pasado dieron demostración o mejor dicho, sumaron hacia la hipótesis de que Pedro Sánchez tenga un perfil perteneciente a la triada oscura, que tenga algún rasgo de psicopatía que le impide precisamente tener empatía con los demás. Sí que actúa como si la tuviera, esto es un caso, pero a la vez trata de mantenerse distante de todo aquello que pueda suponer algún tipo de emoción o algún tipo de conmoción. Lo que a mí me sorprende de todo esto no es el hecho de que Pedro Sánchez no pueda pisar la calle ni que carezca de empatía, sino el hecho de que los reyes se hayan prestado a este juego, lo cual sitúa nuevamente a los reyes en un marco que nos puede hacer pensar que el tema de la amnistía está más o menos decidido y que no habrá sorpresas por parte del rey a la hora de firmar la amnistía. Parece ser que la Casa Real se esté alineando bastante en lo que son las prioridades de este gobierno y no sé hasta qué punto esto puede suponer para el futuro un agravio de imagen para la Casa Real, un degrado propio de la Casa Real y bueno, lo veremos. Lo veremos porque parece ser que la Casa Real está siendo cada vez más cuestionada, no por la izquierda, por esa izquierda republicana que siempre la cuestionó, sino que inicia a ser cuestionada también por parte de la derecha, por parte de la derecha que siempre ha sido bastante constitucionalista en ese sentido, incluso bastante monárquica. Pero veremos en qué quedará todo esto. Sí que me gustaría conocer cuál es tu opinión. Estabas al corriente de este contraacto. ¿Qué te parece todo esto? ¿Te parece muestra de empatía crear un acto hacia las víctimas sin invitar a las víctimas? ¿Cómo calificarías todo esto en una palabra? Escríbeme en los comentarios. Te estaré viendo, estaré leyendo lo que aportes. Con eso es todo. Si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde este punto de vista. Buscando las derivadas psicológicas de actos, de elementos, de comportamientos visibles por parte de nuestros mandatarios, por parte de los políticos. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.